La doctora, ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como licenciada en Etnología y maestra en Ciencias Antropológicas, así como doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella fue investigadora en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología de 1979 a 1999 y actualmente es investigadora de tiempo completo en la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, misma que dirige. Al presente realiza el proyecto de investigación Las Plantas Sagradas en los Códices del Centro de México y participa en el seminario Conceptos, Métodos y Teorías de la Etnohistoria. La doctora Sierra ha participado en numerosos foros académicos nacionales e internacionales con ponencias y conferencias en torno a la flora sagrada en Mesoamérica y entre los grupos indígenas contemporáneos. Entre sus publicaciones destacan 100 años de etnografía en el museo, textiles indígenas, patrimonio cultural de México, ofrendas de muertos en Morelos y El Demonio anda suelto, el poder de la Cruz de Pericón. Además de sus colaboraciones en la revista Arqueología Mexicana, entre múltiples publicaciones más. Pues le cedemos la palabra a la doctora Dora Sierra y le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Pues buenos días, no ya tardes, ¿no? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Más que dar una conferencia, a compartir la experiencia en investigación. Creo que si los investigadores no vamos planteándonos los avances y compartiendo todos esos obstáculos, todos esos caminos que tenemos para llegar a nuestro objetivo, pues nos haría falta que ustedes como asistentes, ¿verdad? Nos escuchen, nos apoyen, nos pregunten, porque definitivamente esto es la investigación. Un enriquecimiento mutuo. Hoy voy a hablar de las plantas sagradas en el México antiguo. Pero antes voy a aclarar que se han llamado mucho plantas sagradas a las psicotrópicas y alucinógenas. De hecho, esas son las psicoactivas, las que se han considerado las plantas sagradas. Así las menciona Sabún en el libro décimo de su magna obra, Historia de la Nueva España. Y además en el Códice Florentino. Entonces yo sí quiero decirles que me puse a pensar que hablarles de las plantas alucinógenas nada más, dejaríamos muy reducido el campo. La razón es la siguiente. La sacralización de la naturaleza en el mundo mesoamericano fue total, definitivamente. Todo estaba sacralizado. Entonces el mundo de la flora definitivamente abarcaba todos sus niveles, todos sus límites. Entonces quise seleccionar unas plantas más para hablarles de la importancia que han tenido no sólo en la vida alimenticia, mágico-religiosa, utilitaria, sino cómo estas plantas han estructurado el pensamiento del pueblo mexicano, del presente y del pasado. Yo sé que han estado viniendo a las conferencias y les han hablado de Mesoamérica. A lo mejor mi formación de maestra me hace ser un poquito más insistente en la didáctica de entender qué es Mesoamérica. Y Kirchhoff la propone en 1953 como una superárea cultural. Y los antropólogos seguimos usándola como tal, el término, que ya deberíamos haber discutido, ya deberíamos haber superado eso, pero sigue siendo un referente muy útil para los estudios de investigación antropológica e histórica. Entonces yo siempre inicio poniendo el mapa de Mesoamérica para que entendí que en esta gran área cultural hubo una serie de elementos que la definieron. Hubo una serie de elementos compartidos por todos los habitantes en todos los momentos históricos, en todas las etapas que se fueron dando. Por esa razón, inicio esta charla, esta experiencia compartida, hablándoles de ese gran territorio. Se mencionó en el currículo que yo estoy trabajando las plantas sagradas en los códices. Debo aclarar dos cosas fundamentales. Primera, trabajar en iconografía vegetal en los códices, lo puse a una ponencia, es una búsqueda alucinante. No porque hiciera yo algunas plantitas antes de ponerme a ver los códices, ¿verdad? Sino porque verdaderamente la representación de la figura psicotrópica, lógicamente, no era en la forma como se debía haber representado. Con la conquista hispana se disfrazaron muchas cosas. Vivieron en la clandestinidad tres siglos los curanderos haciendo sus prácticas religiosas, haciendo sus prácticas curativas con las mismas plantas que las usaban, a pesar de todo lo que pasó en la Santa Inquisición, a pesar de todo este mundo de documentos que hay en el Archivo General de la Nación, que son testimonio de las persecuciones y de los castigos que se hacían a los que descubrían, usando todavía las plantas del demonio, las plantas idolátricas, los actos de hechicería. Entonces, imagínense el reto que significa ver no la forma de las plantas, no la forma natural, sino encontrar en los contextos de los códices el simbolismo donde se encuentran esas plantas. Toda esta red de relaciones simbólicas que se establecen con el Dios, que se establecen con los glifos, que se establecen en la forma en que están representados muchos, de los calendarios, de los dioses, de los días, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, yo voy a iniciar con Mesoamérica, hablando generalidades, y ya entraremos en materia, primero con dos plantas, que son iconos o íconos, todavía los iconógrafos no me acaban de decir cuál es la palabra correcta, de la cultura nacional, que vienen desde tiempos ancestrales. Y luego entraré en concreto con las plantas psicotrópicas. Algo que nos queda, quienes nos hemos formado al lado de grandes maestros, aquí tenemos, bueno, colegas y admirados, como el doctor Nogués y la doctora Alvores, que ya los vi por aquí, es que compartimos tantas inquietudes para ver hacia dónde vamos en nuestra investigación. Es un transitar del pasado al presente, del presente al pasado, que definitivamente hemos llegado a conclusiones que el trabajo de la larga duración es uno de los trabajos más ricos y más importantes que se desarrollan en el mundo académico. Otro elemento fundamental, cuando nosotros nos vamos al pasado, partimos del presente al pasado, entraremos el dato desde el más remoto pasado hasta el siglo XXI, ¿no? Sí. En una ocasión dije que Diego de Durán le preguntó a uno de los indígenas por qué seguían idolatrando piedras, por qué después de tanto tiempo seguían haciendo sus ritos y que lo regañó. Y le dijo el indígena, no te espantes, padre, todavía estamos en el Pantla. Pues yo le voy a decir que en pleno siglo XXI, con toda esta red de comunicaciones por la computación, muchas comunidades de este país y del centro y Sudamérica todavía están en el Pantla. Y ahorita lo vamos a ver, todavía vamos a la mitad. Otro de los elementos que manejamos los investigadores de esta corriente de investigación es hablar de un núcleo duro. Es ver, como voy a tratar de plantearlo ahorita, con un dato que viene desde un pasado, qué tanto se ha ido transformando en el tiempo, qué tanto conserva sus características esenciales, llamadas así, por varios investigadores y aplicadas de una manera muy certera por muchos de ellos, encabezados por el doctor Alfredo López-Ostin, y ver qué cosas se han quedado en el pasado que ya no llegaron, qué son los elementos ductiles, frágiles, etc. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de las plantas sagradas, vamos a ver que Sabú menciona nueve plantas sagradas. Los estudios farmacológicos que se hicieron a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX solo registran cuatro. ¿Qué pasó con varias de ellas? Se perdieron en la información, no llegaron, o los grupos indígenas contemporáneos ya no las usan, ya no las han cultivado, ya no las han empleado. Y son cuatro plantas y el hongo sagrado, o teonanácate, que preciso de una vez, no es planta. Cuando hablamos de vegetales y de flora y todo eso, incluimos mucho al hongo, y me lo corrigió la doctora Abigail Aguilar, que es la directora del Jardín Botánico y Centro Botánico de Herbolaria, Museo Herbolaria del IMSS, me dijo, esto ya tenemos más genos. Ustedes son muy jóvenes, pero en mi época eran tres. Animal, vegetal y mineral. Y hay el reino micota o fujicota, a donde pertenece el hongo, y el de los pequeños seres como los protosuarios, etc. Bueno, yo no soy ni bióloga ni química, soy antropóloga. Vamos a entrar con Mesoamérica. Por favor. ¿Aprendo aquí? Ah, ya está aquí. Me voy para allá. Sí, está bien. Bueno, creo que la mayor parte de ustedes ya está familiarizado con este gran territorio, donde se desarrollaron en diferentes épocas, por supuesto, estamos hablando de cronologías muy antiguas, hasta la llegada del arribo de los conquistadores europeos, y que se extiende y que Kekof lo ha manejado de esa manera. Desde el río Sinaloa hacia el occidente, vámonos al centro por el Herma, y hacia el oriente, el Pánuco, hasta llegar a la llamada península o Golfo de Nicoya, en Costa Rica. Toda esta área compartió elementos comunes, y uno de ellos, insisto, fue la sacralización de la naturaleza, fundamentalmente la flora. Bueno, aunque no ha quedado muy claro, ahí vienen las diferentes culturas, que se han desarrollado desde el preclásico, que uno sitúa en 2000 antes de Cristo, y que se va moviendo en estas coordenadas geográficas, que los arqueólogos día a día nos aportan algo nuevo. Hasta ya la llegada, repito, de los conquistadores europeos, y que definitivamente van a conformar esta gran área, que han dado a Mesoamérica, el norte se le llamó un tiempo Árida América, ahora ya no las propuestas de los López, ya le dan América Septentrional, etcétera, etcétera. Pero en toda esta área, todos los habitantes compartieron muchos rasgos comunes, y uno de ellos que es fundamental, y que ha habido muchas discusiones académicas, es la religiosidad. La religiosidad se ayudará a un consenso que fue generalizada, con sus particularidades. Pero si hablamos de dioses, si hablamos de rituales, si hablamos de diferentes circunstancias, incluso mágicas, estamos hablando de una cosmovisión compartida. Y, pues, me voy a permitir entrar en un terreno práctico. La primera planta, que es el icono de este país, es el maíz. Las psicotrópicas las dejamos para después, para cuando empiecen a repartir los tecitos y los cigarritos, ya ustedes ya están muy alimentados con el maíz. El maíz. Esta planta, es de origen mexicano. Ya no hay tanta discusión como en otras épocas, es una planta de origen mexicano. Pertenece a la familia Grameña. El nombre viene de Lengua Taína, porque así lo conocieron las Antillas. Acuérdense que el primer, la primera escala, llamémosle así, que hacen los conquistadores, es en el Caribe, y que definitivamente van a traerse de ahí una serie de elementos culturales que aplican después en nuestro territorio. Y ese es el caso del maíz. Los españoles, como así lo conocieron, así lo trasladaron. Sin embargo, es importante que mencionemos que este es un nombre genérico. En el mundo prehispánico, el maíz, el nombre náhuatl, era según los grados de madurez. Y esto van a escuchar ustedes, o a descubrir ustedes, que los pobladores del México antiguo eran tan excelentes observadores de la naturaleza, estaban verdaderamente en su papel, cada uno de investigadores, que tanto este tipo de plantas, como las psicotrópicas, se dan cuenta, como se dan cuenta actualmente los bucholes del siglo XXI, que según la etapa de madurez de la planta, tiene una cantidad de alcaloides, funciona para esto, para aquello, o para... Entonces, hay un conocimiento verdaderamente profundo, farmacológico, aunque el término tal vez no se aplicara para esa época, de todas estas plantas. Entonces, la del maíz, lógicamente, hasta la fecha, se conoce como giloto, todos los nombres son en náhuatl, cuando apena la nazorquita, está tierna y lechosa. Se conoce como el oti, cuando ya está fresca y los granos están formados. Como senklin, cuando ya está seca. Como tlaueli, son los granos de la nazorca y por extensión, se le ha llamado también así a la planta. Tonacayotl es nuestro sustento, el maíz, nuestro sustento. Y bueno, yo les voy a mostrar aquí una maravillosa... Pues no sé, no quiero decir poesía, porque no se menciona así en el florentino, sino hay muy buena información que nos hablan sobre una oración seguramente plegaria a Tonacayot, al maíz. Nuestro sustento es para nosotros merecimiento completo. ¿Quién fue el que dijo, el que nombró el maíz? Carne, nuestra, nuestros huesos, nuestra carne, perdón, nuestros huesos, porque es nuestro sustento, nuestra vida, nuestro ser. Es andar, moverse, alegrarse, regocijarse, porque en verdad tiene vida nuestro sustento. Muy de veras se dice que es el que manda, gobierna, hace conquistas. Tan solo por nuestro sustento, Tonacayot, el maíz, subsiste la tierra, viene el mundo, poblamos el mundo. El maíz, Tonacayot, es lo en verdad, es lo en verdad valioso de nuestro ser. Esta introducción, bueno, la encontré en este trabajo de arqueología mexicana que hicieron varios colegas sobre el maíz, pero me pareció estupendo para que entremos en materia. Hay una serie de leyendas, pero la más extendida es como Quetzalcóatl les quita a los dioses, a los Tlaloque, que son los dioses de la lluvia, encabezados, por así que su dios principal que es Tlaloc, ellos habían robado el maíz, había hambruna, había aridez, no había comida. Y entonces, Quetzalcóatl se arma de valor, se transforma en hormiga negra y junto con otra hormiga se va a meter al ser de Tlaloc a robar. Como el prometeo que daba a los dioses, a los suyos su sustento, también va a ir Quetzalcóatl a robárselo, porque es el término que se emplea, para dárselo a todos los que lo rodeaban, todos los seres humanos. Muy bien, pero ¿cómo sabemos, cómo sabemos el origen del maíz? Los norteamericanos, acuérdense, creadores de la antropología cultural, de todo este movimiento que se dio en nuestro país en la década de los 50, los 60, y que muchos fuimos formados en ese contexto, pero se dedican a hacer investigaciones a fondo, la mayoría con una gran seriedad. McNish empieza por Tamaulipas, quiere encontrar los restos, los residuos más antiguos que haya de las plantas cultivadas, porque este sedentarismo que se da ya cuando se descubre la agricultura y todo eso, es algo que ya lo hemos leído, estudiado y visto desde nuestros primeros años. Los restos más antiguos los encuentran McNish en el Valle de Tehuacán, hay quien dice que son 5.000 años, quien dice que son 7.000, perdón, pero se le llama teocinte o teocincle. es la única especie domesticada el maíz. Ayer leía yo, repasando un poco, creo que desde Siberia, es decir, marcando ya a nivel mundial, desde los pastos, las estepas siberianas hasta el sur, se puede ya cultivar el maíz. Se da de una manera sumamente interesante. Cuando estuve en Perú, me enseñaron 40 variedades físicamente, hasta me permitieron fotografiarlas. Es la única especie domesticada en una amplia distribución desde los 2.900 metros sobre el nivel del mar y precisamente aquí en las faldas del volcán de Toluca. Desde aquí empezamos un cultivo sumamente intensivo hasta las playas de la zona marítima oaxaqueña. Es decir, toda esta extensión es cultivable. Y les repito, esta leyenda de Quetzalcóatl pues extendido y este es un Quetzalcóatl que verdaderamente me hubiera gustado traerles la serpiente emplumada porque Quetzalcóatl, Gugumatz o Cuculcán es el mismo dios. Por eso decía la religiosidad compartida, la religión, el panteón de los dioses compartido entre los diferentes pueblos. Entonces, cuando nosotros hablamos del maíz, aquí está Tlaloc, está representado en el Códice Vaticano con su planta de maíz, la lluvia, todos sus atributos de colores, esto es muy importante para quienes hacemos iconografía, no solo el color, su nomenclatura, su intensidad, lo que le llaman los historiadores del arte, sus matices y yo agregaría algo que acabo de leer importante, las metáforas de los colores. Los colores también nos hablan, nos dicen, a los hernistoriadores realmente tenemos una conciencia muy clara, el diálogo con los documentos, yo les diría aquí el diálogo con los códices en este caso. y aquí tenemos a Tlaloc con toda una indumentaria, toda su parafernalia, pero sobre todo con la planta de maíz y los íconos del agua como dios de la lluvia. Y bueno, esta estupenda, esta estupenda fotografía que a lo mejor queda muy lejos, pero algo que todos hemos aprendido es ver todas las facetas de una sola situación, de un solo hecho, de una sola planta. Toda la planta del maíz es sumamente utilizada, toda, 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 definitivamente. No se alcanza a ver totalmente, pero la caña, veas, para dulce, para galosina, el forraje para animales, para los tamales, por supuesto, los elotes, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las frases que más me gustó que pusieron en el Museo de Culturas Populares es, sin maíz no hay país. Eso me gustó mucho y por eso se los quise decir. Entonces, como vemos nosotros, cuando ya llevan a Tambuanchan, Quetzalcóatl, en forma de hormiga, lleva el maíz, los mexicanos, o sea, los pueblos mesoamericanos exclaman, con el maíz nos hicieron fuertes. Yo creo que los mexicas se los queyeron demasiado porque fueron el último pueblo en conquistar por los europeos. El maíz estructura el pensamiento y la vida religiosa de un pueblo. Repito, sin maíz no hay país. Señores, quienes, como etnólogos hemos recorrido muchas comunidades en el campo mexicano y hemos participado en rituales de peticiones de lluvia donde no le ofrendan, por favor, ni a San Isidro Lavador, ni a San Juan, no, le están ofrendando a Tlaloc. Me ha tocado en el estado de Morelos estar en varias cuevas, San Andrés de la Cal, y la ofrenda es a Tlaloc. Cuando van las víboras pasando frente a nosotros es todo el simbolismo y todos los augurios de que va a haber mucha lluvia. Es decir, cuando estamos hablando del maíz planta cultivada por excelencia en la República Mexicana y extendida hacia otros litorales, como les dije, les estamos hablando de que mientras haya ese tipo de cosechas se mantendrá una tradición religiosa mesoamericana en los rituales agrícolas. Esto está confirmado, lo hemos visto y definitivamente, no sé, hasta bromeando los colegas dicen es que nosotros somos los hombres de la vitamina T, taco, tamal, tlacoyo, díganme otro, díganme otro, así, creo que son cinco, torta, no, la torta ya tiene trigo, todo eso. Pero todo esto nos habla de que verdaderamente el maíz es la planta sagrada por excelencia. No dejamos afuera a sus contrapartes o a sus, ¿cómo les podemos llamar? A sus compañeros, frijol, ¿sí? Calabaza, chile, es decir, que también crecen en lo que le llaman milpa. La milpa es el terreno donde se siembra el maíz, pero el término se ha generalizado para el conjunto de plantas, bueno, de maíces, de milpas que se dan como plantas en ese territorio. Pero, aclaro, la milpa es la zona de crecimiento del maíz. Bien, otra de las plantas que no podemos dejar de lado y vamos entrando ya a terrenos, acá vimos utilitarios alimenticios, aquí ya entramos a terrenos mágico-religiosos y un tanto psicotrópicos. ¿Por qué? El maguey es una de las plantas más celebradas y utilizadas por los pueblos mesoamericanos y por los actuales altantes del altiplano central de México. Los estudios que se han realizado sobre su origen coinciden en afirmar que México es su centro de partida, es su centro de origen. Y la dispersión a partir de ese núcleo se da hacia otras latitudes. El territorio nacional se localiza desde los 6 a los 40 grados de latitud norte. En Lago Caribe, volvemos al punto, maguey es el nombre que los nativos daban a las plantas de sábila o aloe. Al arribar los españoles al siglo XVI llamaron maguey a todas las plantas similares, así fue como más de 40 variedades de plantas amarilidáceas a donde pertenece el maguey fueron llamadas magueyes. Los mexicas también llamaron en náhuatl al maguey metl o mezcanetl. De ahí proviene el nombre de mezcal. Estamos más identificados con ese término. En la época prehispánica, eso es muy importante, se hacía uso integral de la planta. Y yo me atrevo a asegurar que también en muchos de los grupos étnicos nacionales, todos los colegas no nos ponen de acuerdo si seguimos siendo indígenas, nativos, autóctonos, hay colegas como García Mora que les llaman los pueblos, a mí me gustan grupos étnicos nacionales. Hasta la actualidad de sus jugos se preparaban bebidas fermentadas con fines rituales o para consumo de los ancianos o embarazadas. O también como medicina. De sus hojas que son las pencas se obtenían fibras que se usaban en la confección de cuerdas, sogas y ropa. De las púas de las hojas se fabricaban agujas y clavos. Las pencas secas se aprovechaban para los techos de las casas o para hacer fuego. También de las hojas y esto es muy importante para nosotros los estudiosos se preparaban remedios y se fabrica y se sigue fabricando el papel para los códices. Entonces, de esta manera Mayagüel no solo es una planta sagrada se reedificó en la imagen de Mayagüel. Aquí tenemos a Mayagüel del Códice de la U pero es una de las deudades más socorridas en los códices. Como fondo tiene el Mayagüel por supuesto y se le identifica mucho con la fertilidad. ¿Cuál es ustedes que los pueblos mesoamericanos los tres líquidos vitales? Agua, sangre y pulque. Son los tres líquidos vitales. Entonces, a esta Mayagüel cuando ven ustedes una diosa van a ver siempre sus senos y los tiene levantados lo que aprendí de la iconografía es una diosa joven es una diosa tal vez virgen que se yo pero cuando ya los tiene caídos significa que es una madre prolífica que ha alimentado a muchos seres y que por lo tanto es una manifestación de fertilidad. Aquí está Mayagüel algunas veces se representan una tortuga otras veces alimenta un pez otras veces está alimentando a otros seres pero está Mayagüel constituida en Mayagüel yo a veces digo el Mayagüel es la deidal o la deidad es el Mayagüel hay una simbiosis sumamente importante. Aquí está en el Códice Feyer Valimayer Mayagüel aquí está alimentando a un ser humano pero sigue vinculada a todo este rito de fertilidad a todo este complejo de diosas madres de diosas fértiles no les hablo de la iconografía porque está ahí el Keshkemer todos estos arreglos que tiene y que nos dé tiempo aquí está en el Borbónico que preside la octava trecena el Códice Borbónico para mí es una de las representaciones iconográficas más bellas de Mayagüel es todo un esplendor porque ella surge emerge de la planta del Mayay y bueno están otra serie de elementos ya contextualizados tienen toda una lectura se dice que el esposo de Mayagüel era Patécat uno de los 400 dioses del pulque de los Enzototostil algunos investigadores dicen hablan asientan que Patécat descubrió la hierba o Patécat que es lo que se fermenta el pulque la fermentación del pulque se hace en la época prehispánica cuando llega el elemento europeo ya se hace la destilación por eso yo veo en el tequila y en el mezcal ¿me explico? pero el pulque así fermentado es una obra prehispánica es una obra mesoamericana y entonces se dice que Patécat descubrió esa hierba que fermenta el pulque sin embargo otros autores dicen que no que fue el yauti o pericón una de las hierbas que Sagún menciona como psicotrópica luego les digo mi experiencia en cuanto a esta hierba el yauti o pericón pero es muy importante hacer notar que todavía por eso es importante esto de la larga duración son datos prehispánicos son datos coloniales son datos anteriores al siglo XX sin embargo quienes hemos trabajado en el siglo XX en el siglo XXI en las comunidades hemos constatado que en Morelos el pulque se cura con pericón los Patécat que es uno de esos dioses identificamos su iconografía como la mayor parte de los dioses del pulque que aparecen en varios códices del grupo Magladequiano llámese Códice Magladequí Códice Tudela Códice Beitia y Códice Islizóche ¿verdad? Islizóche es el cuarto del Códice Magladequí aparecen muy parecidos los dioses del pulque y una cosa que yo quiero hacer notar es que vean ustedes abajo del Magladequí está una esto aparece con un pectoral de caracoles y creo que es de los pocos ahorita vamos a ver otros donde aparecen con hierbas olorosas aromáticas hay colegas que dicen que es opate yo sigo diciendo que es yauti y lo sostengo por diferentes razones pero aquí abajo si ustedes se ven no está muy clara la divisa que trae pero son una serie de ramitas verdes con remates de círculos amarillos que iconográficamente ya han sido identificadas en el Códice Mendocino que se han identificado en otros códices de la Cruz Badiano como yauti de ahí que yo me refuerzo en esto y en otras representaciones que he encontrado en la matrícula de tributos hay esta pateca con su yakamestri aquí colocada y como van a ver todos los elementos que tienen los dioses nos están hablando nos dan una lectura esa es la labor y esa es la responsabilidad del investigador descubrir que lectura nos da cada uno con los dioses del pulque bueno esto lo saqué porque me gustó mucho el Códice diferentes variedades de maguey desde la época prehispánica vean las representaciones habría que tener una lectura de cada una de las variedades tenemos más de 40 especies en México que yo creo definitivamente que ha de haber una serie de variedades si no infinitas si muy numerosas y bueno uno de los dioses del pulque que yo hago aquí mención para que vean cómo se trabaja la iconografía es Yautécatl Yautécatl cuya divisa es un manojo de Yautécatl o Pericón está en la parte superior y aquí si se observan se observan perfectamente este pectoral que traen con sus con sus hierbas colgantes la mayoría de los dioses del pulque de este grupo maglarequiano lo porta como tal y aquí definitivamente no hay pierde de que este sea el manojo de Yautécatl que traen incluso con el papel y con sus estas estrellitas que ven ustedes la mayor parte de los que hemos trabajado esto se menciona como hule salpicaduras de hule bien ¿por qué he puesto yo aquí el sacrificio humano? por dos razones fundamentales primero ven ustedes el autosacrificio que se están infringiendo los participantes y que es con la punta de McGill que se colocan el año pasado había una conferencia una ponencia en Toronto en la sociedad mexicana de estudios de religiones y encontré unas fotografías mayas no se conocen este tipo de esculturitas que Linda Schill las fue a sacar no se de donde donde se están haciendo autosacrificio en el pene dos esculturas la cara de las esculturas no me puse una porque se van a impresionar demasiado y de por si a veces no manejan toda esta ¿qué les diré? concepción de lo que significa un ritual todavía hay colegas que dicen yo como antropóloga siempre reitero esto es una cultura y cultura no es todos esos reyes que nos enseñaron en la escuela la cultura es la forma de vida de un pueblo yo ahí me quedo y no hay culturas ni superiores ni inferiores serán sencillas o complejas o tal vez diferentes sea la mejor frase objetivamente hablando que podemos decir ¿por qué? porque calificar estas realidades que no son las nuestras no se me hace objetivo ni científico entonces si yo estoy presenciando aquí este del Maglareki el autosacrificio y vi esas esculturas impactantes en un libro de esta linda Schill realmente estamos viendo que humanamente hablando y lo he hablado con los médicos con el doctor Javier Lozoya con José Luis Díaz que han trabajado psicotrópicos y han hecho trabajos experimentales sumamente buenos es que no es posible no es posible que los seres humanos se presenten al sacrificio humano o al autosacrificio en condiciones normales debió haber habido un gesta de psicotrópicos esto lo asegura Yolot porque en algún de los cronistas como Durán como Sagún decía y bebían y embriagabanse con pulque y además y otros brebajes entonces Dora Sierra entra en acción y dije otro de los brebajes que puede causar ciertos estados de alucinación es el toloache aquí traigo todas las propiedades de cada una de mis plantas en estudio porque le he hecho su ficha a cada quien su expediente bioantropológico y entonces si he pensado y hablándolo con la doctora Yolot que aparte de esto pudieron y los honguitos los famosos honguitos que ya los veremos claro que lo ingirieron entonces como el discurso de una página de un códice donde hay diferentes elementos que me están diciendo la gente normal la gente en sus cinco sentidos no puede llevar a caustas prácticas no nos anestesian para operarnos y abrirnos y esto bueno ahora ya y este ¿cómo se llama esto? esta operación que se hace con rayo láser y todas estas cosas entonces definitivamente en una de estas láminas que son de las que estoy trabajando además vean ustedes cómo llevan sus bolsas de incienso el incienso también puede haberse compuesto de yautil molido José Luis Díaz comprueba que entre los guicholes actuales lo mezclan con tabaco y entonces entran en estado de vigilia otra de las cosas que dice Sabón que cuando se iban a sacrificar les aventaban ya el cliente en el rostro para que se adormecieran señores el yautil no tiene propiedades anestésicas no solo ni como va ni como va así en seco yo me lo aplicaba no como mascarilla sino como este a ver qué sentía porque he querido probar vivir esas experiencias no lo le dije al doctor Díaz no siento nada no me anestesia seguramente a la hora de hacer la traducción o la palabra no fue la adecuada al hablar de anestesiar entonces todo esto es una lectura que nos va proporcionando cada una de las de las láminas de los cois aquí está del florentino ¿verdad? cómo se hacía la recolección del aguamiel vean ustedes la representación de esta coa que llevan ellos y que se hacía para rastar saben que los arqueólogos nos aportan toda la información de los sitios donde de hubiera habido un gran auge de cultivo del maguey de la producción del aguamiel cuando se encuentran raspadores los raspadores de obsidiana y bueno los tlachiqueros actuales que siguen la tradición el año pasado estuve dando una conferencia del maguey ayer en el museo estudio Dolores Almero y Frida Kahlo y mi colega es un doctor del estado de Morelos que es un químico y que habló de todas las propiedades del pulque y todo y todo lo que ha sucedido a raíz de que ha bajado ya la producción y la introducción del pulque en latas de tipo refresco y que pues toda esta tradición empieza a perderse el transporte del aguamiel estamos hablando aquí de seguramente gran parte del siglo pasado y las barricas porque acuérdense esto lo uno está en los documentales es el tipo de madera el grado de añejamiento o el grado de permanencia del líquido cualquiera que este sea vino en este caso pulque una determinada cantidad de tiempo y bueno quise culminar aquí porque definitivamente hablar de estas dos plantas yo creo que una sola amerita mucho más tiempo y entramos ahora sí señores a este universo de los psicotrópicos a este mundo apasionante que los europeos lo viven de abólico ellos tenían su equivalente en Europa la mandrágora el veleño el hipericón lo que pasa que definitivamente llegan aquí y encuentran una serie de plantas que los efectos son similares entonces lo primero que hacen es prohibirlas lo primero que hacen es verdaderamente castigarlas ¿cómo sabemos de este universo maravilloso? los testimonios son diferentes restos arqueológicos pintura mural y códices son los 13 bueno los cronistas que nos van por eso se llama arqueología y edmihistoria ¿verdad? el curso que estamos teniendo porque vemos como los documentos como el material documental escrito nos va a reforzar los descubrimientos arqueológicos y viceversa ¿verdad? ¿cómo vamos a dar lectura a una pieza si no hay elementos que los cronistas nos hayan dejado? es tanto un juego de dos ahora sí que de dos niveles pero definitivamente me encanta iniciar aquí con el mural de Tepantiti tenemos una gran variedad de estudios al respecto no se está descubriendo el hilo nuevo pero este mural representa el paraíso entre comillas ¿verdad? para los que morían ahogados llenos de bubas es decir acuérdense que la idea de la muerte en Mesoamérica era ir con determinada deidad o determinado lugar donde reinaba la deidad en este caso el Tlalocan era el lugar donde siempre iba a haber alimentos donde siempre iba a haber verdor agua frescura bienestar y precisamente hay varios autores que han escrito médicos norteamericanos Schultz, Hoffman sobre estas plantas de los dioses y no digan los hoy a que se ha metido mucho a estudiar estos murales y todo que ya casi desaparecieron quieren ver el buen mural de Tepantitla váyanse al Museo de Antropología la reproducción que se hace es excelente y ahí vemos como hay baturas es decir la batura es esta planta la mayoría conoce el foloripondio ya ven como cae y de ahí viene la familia del toloache ¿por qué? porque toloa en agua significa el que se inclina el que hace reverencia entonces están las plantas hacia abajo esa información farmacológica nos va a permitir hacer un estudio más a fondo sobre estas representaciones y bueno es la presentación que hago hay otros autores que han identificado al oliuqui que han identificado aquí no hubo hongos aquí no se presentan los hongos pero hay otras representaciones donde aparecen ya determinado número de plantas las primeras representaciones de las plantas que emborrachan como les llama a Sahúl están en su obra en el Códice Florentino y esta es la representación del ololiuqui lo de acá es un grabadito yo creo propio de la época pero la planta es así como la ven ustedes y ya grabados más tardíos como este de Juan de Caballero que hizo un estudio excelente sobre las plantas psicotrópicas en Oaxaca y nos dejó un legado increíble un libro increíble ahí está una representación del ololiuqui seguramente por el tipo de tierra por la forma de cultivo por el clima tenga variedad en sus características no en sus contenidos químicos eso sí no va a alterar mucho bueno son las semillas de ololiuqui bueno todos los términos estos yo los aprendo pero no hay necesidad de ustedes Hernando Ruiz de Alarcón que fue párrogo de allá del Estado de Guerrero hermano de Juan Ruiz de Alarcón el dramaturgo después de un año de haberse realizado la conquista se dan cuenta Ruiz de Alarcón Olmos Jacinto de la Serna que la evangelización había sido un verdadero fracaso que se aceptaba ser bautizado que se aceptaba etcétera etcétera por razones prácticas y de seguridad indudablemente pero en el siglo XVII había muchas prácticas donde se seguían usando las hierbas sagradas claro hábilmente los médicos las llamaron con términos tomados de la geografía cristiana así por ejemplo el ololiuqui se convirtió en la rosa de María el peyote nuestro señor ¿se fijan? el yauti en la hierba de Santa María actualmente le llaman la hierba de San Miguel por su asociación en un ritual el día 28 de de septiembre y así van a ir cambiando sin embargo estas semillas de ololiuqui actualmente le llaman semillas de la virgen por una razón las ceremonias que se usan para curar a las personas a pesar de don Ruiz de Alarcón les digo que tengo tanto en mente con Ruiz de Alarcón él descubre que en un pequeño cesto ponía las semillas de ololiuqui y no eran llamadas como tal se llamaba nuestro señor el ololiuqui nuestro señor el redondito porque la forma tanto de las semillas como de la flor es redondito entonces Ruiz de Alarcón para esto saca con tortura saca con una serie de métodos bastante bastante crueles le saca la verdad de los conjuros que se estaban haciendo en pleno siglo XVII y cómo fue sobreviviendo por eso yo si a menudo digo pues si hay una pancla que estamos diciendo que ya tenemos una cristianización ni con la beatificación de Juan Pablo no señores vivimos en un México pluriódico y pluricultural y nos consta que nos andamos trabajando en el campo entonces semillas de ololiuqui actualmente también son llamadas semillas de la virgen porque cuando el curandero o la curandera las va a moler o las va a ingerir para que pueda curar primero diagnosticar al paciente vean como todo esto tiene finos rituales lo reitero siempre que hablo de ellas entonces cuando va diagnosticado al paciente tiene que entrar en contacto con la divinidad y él le va a decir que le pasa que le pasa a su enfermo o bien los campesinos van a sentir a ver cómo van a abrir las cosechas dijeron su tecito pero quien hace la recolección es una niña o una jovencita virgen y a veces le ha tocado ver que también es quien lo muele la muele para poder preparar el té entonces si se fijan hay todo un rey de significados y de simbolismos en este tipo de plantas y en su representación lógicamente esos tres siglos no las iban a representar miren esto significa esto esto sirve para aquello la conquista europea fue verdaderamente tremenda impactante sin embargo no murió no murió todo ese sistema de ideas y de creencias de este universo médico y mágico y religioso en el que se emplean este tipo de plantas bueno esto es una representación ya entre al toloachibutus o sea el toloache la famosa hierba del diablo este es el códice de la cruz vadiano o el ibelus de medicinalibus indorum erbis a la salida se lo voy a preguntar para que se aprendan el nombre pero faltan como siete siete adjetivos más todo el término en latín es enorme me chocaste escribirlo pero bueno hay que dar toda la información este es el primer libro de herbolario americano que se conoce fue hecho en el colegio de santiago tlatelolco para enviárselo al hijo del virrey y no le cerraran el centro de estudios más importante de la época pero la representación iconográfica es sensacional hace poco leí el artículo de una colega dice esto es la flor de mayo uololuki me saltó me saltó y dije a ver espérame tantito empezando ah dice codice de la cruz vadiano todas las plantas que aparecen en el código de la cruz vadiano tienen raíz todas a ver si tengo otra más este es florentino tienen raíz entonces iconográficamente no corresponden al mismo tlacuilo al mismo dibujante entonces empezamos a ver y no corresponde al diseño pero en este caso el toloa si se fijan ustedes está representado por unas bolitas picuritas que yo no he visto estuve en el jardín botánico de la UNAM con Edelmira Linares y el doctor Robert Bay viendo todo este tipo de plantas pero es que esta representación volvemos al punto hay mucho de simbolismo hay una frase que me gusta decir mucho hay que ir más allá de la imagen y el significado a la metáfora que nos está hablando y diciendo esto pero si ven ustedes la formita de las daturas en general que se representan de esa manera el toloacho curiosamente se dice que se les daba a los niños en una de las fiestas me parece que es Micaíl Witt sí Micaíl Witt se les daba para que se emborracharan y en el coice a ver déjame si lo traje aquí no 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 esto prepare dos bien curiosamente dos niños con unas jícaras y se ven un sello de puntitos que van hacia su boca mi afirmación es que están tomando semillas de toloacho ¿por qué? porque toloacho es un inductor de trance hablándolo con el doctor Díaz ¿qué les pone como dislépsicos este psicotrópicos inductores de trance? tienen una clasificación estupenda como de 10 rubros para calificar a cada una de estas plantas el toloacho lo pone como inductor de trance es decir la gente solo se emborrachaba y de ahí había dosis muy grandes ¿cómo? para causar la muerte no es fatal el toloacho y mucha gente lo yo me acuerdo en el pueblo lo manejaba como la hierba del amor dale su toloache es que no me hace caso pues un pesito de toloache es decir cada pueblo cada generación le va andando pero si hay mercados por ejemplo el de Cuernavaca que me le ha pasado mucho tiempo por allá que les pregunto y esta hierbita ¿para qué la quieres? ¿para qué esto? hay una serie de ¿qué les diré? de tabúes de cuidado con determinadas hierbas y alguien dijo por ahí pero iba yo con una amiga pero ¿para qué la quieren? si no están tan feas si pueden conseguir pareja pensando que andábamos solitas ya estábamos casadas y con hijos pero bueno andábamos ahí de antropólogas y entonces el toloache se ha identificado como tal vean la representación del mismo en el Códice de la Cruz Badiano ¿por qué de la Cruz Badiano? porque fue Juan de la Cruz quien hizo el escrito en náhuatl y fue Badiano Juan Badiano Martín de la Cruz Martín de la Cruz hizo el estudio en náhuatl lo escribió en náhuatl ¿no? lo que todavía a mí no me queda claro es si un tercer personaje la acudió quien iluminó quien dibujó esto es toda una lectura que hay que dar todavía pero Juan Badiano fue el que hizo la traducción al latín para poderlo enviar allá un día estaba parada yo con mi esposa ahí en Xochimilco frente a la iglesia con una plaquita que decía así toda caída aquí fue la casa de Juan Badiano si no fuera antropóloga y si no fuera Ina y si no fuera respetuosa no sé cuál de las tres cosas ah yo hubiera quitado la placa y me la llevo a mi casa les aseguro que debe haber acabado como la de Nicolás León en Quiroga, Michoacán la encontró en un basurero la placa entonces creo que verdaderamente la labor del antropólogo no solo es investigar sino verdaderamente concientizar un poquito del valor que tiene todo esto en la vida y en el proceso histórico de este país aquí tenemos el Toledo aquí ya tiene su forma más apegada a nuestra realidad bueno a la época actual sin embargo las primeras representaciones simples sencillas de este tipo de plantas están en el Florentino del Florentino viene el Badiano del Badiano Martín de la Cruz este Francisco Hernández me metí un poco a Durán hay datos en Durán pero no hay representaciones dibujadas ilustradas y bueno este toloache le digo que es el librito de Fray Juan de Caballero me lo recomendó mucho el Dr. Díez me dijo no lo pierdas no digo búscalo y no lo pierdas ni lo prestes bueno entonces ahí está el toloache representado y ya se ve más claro ¿se fijan? familiar cercanito al floripondio son daturas lo que pasa que el toloache es datura estramonial y ya el floripondio pertenece a otra a otro género aquí está una ilustración del Códice Florentino que nos indica también que se ingería en forma líquida ¿verdad? y esta forma de toloache a mí cuando me dicen ay ahora es que tú dices que esto y que el otro espérenme tantito aquí se muestra una vez que le agradezco los términos que le leí que los tlacuilos y los conquistadores tenían dos enfoques el tlacuilo el nativo tenía el enfoque conceptual él estaba expresando los conceptos de su cultura de su historia de su vida y el conquistador es perceptual que percibió de todo esto que percibió el español y era lo que se representaba su tlacuilo me pone ahí dos este formas que a mí se me antojan más bien como peyote si vamos a la iconografía se me antojan más de peyote pero bueno está registrado como tomando toloache y bueno aquí tenemos ya la representación actual seguramente la conocen se han atravesado a veces suele ser silvestre la mayor parte es cultivada y controlado su cultivo también incluso en un jardín botánica hay plantas a las que uno nada más lee la cédula y digo yo en plan de trabajo si nos permiten más acercamiento esta es la datura estramonio la hierba del demonio la hierba de toloache y bueno rápidamente entramos a la tercera planta de las psicotrópicas dijimos ololiuzqui dijimos toloache ahora nos vamos con el peyote o peyotli que si yo les dijera ahorita y a ver si me da tiempo de decirles a cada uno los nombres que les han dado tanto en el pasado como en el presente las hermanas que conservan sus lenguas originales puropecha zapoteco mixteco huichol taromara etcétera etcétera van a ver como se sigue conservando toda una tradición al respecto empezando por la lengua bien aquí estoy en el código de ceborbónico y déjenme que les platique algo para que vean la riqueza que hay en las reuniones académicas con el doctor López Osteen y el doctor Andrés Medina tenemos un taller de signos de Mesoamérica allá en México pero cuando van son los tercer viernes del mes un colega presenta no es una presentación como todas estupenda del código de ceborbónico y se me ocurre hacerle la pregunta de esta lámina en especial de este ángulo me doy y estas tres figuras que están ahí la planta el animal y el cactus de arriba tienen ya alguna interpretación han dado alguna lectura al respecto no pero fue uno como diciendo son plantas nosotros vemos los dioses nosotros vemos las fresenas nosotros vemos no sé contextos más amplios quiero quiero pensar que así lo entendí dije porque ¿qué crees? que entre los huicholes existe una trilogía muy importante ¿sí? dijo sí el venado el maíz y el peyote la trilogía huichola está tan viva como que estoy hablándoles entonces le dije y es parte no de la especulación a veces el historiador o el investigador o el antropólogo se ve un poquito con la fantasía me puse a pensar bueno este podría ser un venado porque tiene hasta ¿estamos de acuerdo? tiene un hasta claro que el resto del cuerpo está veteado como atigrado y luego tiene garras habría que tener una lectura de ese animal pero sí al principio vemos un venado y luego ataba una planta simbólicamente del maíz y en la parte superior estamos viendo una figura de cactus que en las mantas del maglareque hay varias figuras de cactus muy parecidas siendo tlacuelos diferentes el barbúnico no tiene que ver con el grupo maglarequeano directamente ¿sí? entonces y la figura es muy parecida para mí Nora Sierra estudiando las plantas sagradas en los códices tengo la trilogía huichola ahí la tengo hay que trabajarla más hay que dar más argumentos pero es parte de este trabajo de investigación y bueno de los grabados más antiguos encontré esta bellísima ilustración de la lofefora Williamson que es el género que se publicó en 1847 y que verdaderamente nos habla de la planta del huichol digo del peyote y la flor es bellísima me decía una colega que alguna vez le vinieron en hueso la talla de la flor del peyote y que me la iba a regalar eso lo espero y bueno entran en sí ya las variedades del peyote aquí es muy importante y bueno no quisiera dejar de leer algo muy importante del peyote que es parte de las investigaciones que yo estoy haciendo y no sé con variantes en náhuatl claro el nombre peyote es náhuatl peyote piule piyoli peyote peirote el significado de la palabra peyote se relaciona en sus aspectos físicos y sus propiedades farmacológicas molina hace esta traducción ya conocen el diccionario famoso de molina inglés náhuatl español español inglés o castellano español náhuatl peyote es escapullo de seda o de gusano y vean ustedes la forma en que está integrado este cactus la forma en que se va desalurando y el verbo peyote peyote significa relumbrar a los campos con claridad y reverberación del sol o la luna yo me he puesto a pensar como investigadora si no nada más es una traducción del verbo pepeyoka o es lo que los maracanes los huicholes que encabezan las peregrinaciones a Biricuta sienten o ven fíjense ven relumbrar o los campos con claridad y reverberación del sol o de la luna reverberar iluminar muchos de los síntomas que nos hablan algunos de los que nos han ingerido se refiere a luz intensa se refiere a una serie de manifestaciones como esta por su parte Aguirre Beltrán señala que resplandecer relumbrar estimular son los verbos que fácilmente se aplican cuando se define la acción fisiológica del peyote o sea ahí vamos en especial si se trata de alucinaciones virtuales coloridas y bueno aquí están los nombres en Jalisco le llaman jicuri jicuriti o jiculi los de Zacatecas jicuri o curi o che los tarahumaras de Chihuahua le dicen jiculi o jicuri los coras de Nayarit guatari los tepehuanes de Durango y ustedes no saben la serie de leyendas que hay en torno al peyote y a cada una de las plantas el principio activo es la mezcalina el peyote contiene diferentes alcaloides de los cuales solo uno se presenta en la planta joven por eso no la ingieren joven tienen un conocimiento profundo que les permite hacer las cosas como ellos las planean y por lo menos nueve en los ejemplares adultos nueve alcaloides ya estamos hablando de una cantidad suficiente para todos los rituales por eso van a recoger a Viricuta en lugar de nuestros ancestros el peyote y lo llevan a sus localidades ya seco hacen ciertas preparaciones ¿verdad? entonces todos estos alcaloides ya cuando la planta está madura que son los nueve provocan distintas reacciones algunos tienen propiedades sedantes y soporíficas mientras otros aumentan la excitabilidad refleja del sistema nervioso central la mezcalina y la peyotina tienen una acción analgésica inóptica y anodina como la morfina por eso también es usado en cuestiones curativas la leforina y la antalolimidiana tienen una gran semejanza con la estrictina hay que meterse un poquito a la química del peyote maduro se ha caracterizado nueve alcaloides analina ananamina mezcalina analolimidina bueno etcétera se dividen en dos clases conforme su acción fisiológica las del tipo estriunina incrementan la irritabilidad refleja hasta llegar al espasmo los del tipo morfina tienen acción sedante y somnífera y yo agregaré una cosa más las dosis las dosis en que se emplean estos psicotrópicos son definitivas y me ha tocado cuando verdaderamente vemos que bueno que uno ingiere cuando no conoce la dosis y puede ser una reacción peor si uno tiene dolor de estómago lo tomo mucho ya se me pasa la mano me duele más pero si tomo una dosis adecuada funciona como un verdadero curativo bien aquí es importante estar lo del peyote que a mi en lo particular me interesa cuando emprense en la cacería del peyote los participantes deben tener un estado de pureza ritual similar al de un recién nacido es decir haber confesado sus faltas sobre todo las de índole sexual guardado abstinencia alimenticia y sexual y ofrecido reverencias y ofrendas al abuelo fuego Tateguari Tateguari esto lo hacen para sumar al papel de las deidades que de acuerdo a su cosmovisión participaron en la primera travesía guiada por Tateguari encabezado por el jefe de los peyoteros el primer maracane ¿por qué les menciono esto? porque uno se vuelve así no solo observador sino a veces hasta metiche la famosa flor de la milpa que representa los guicholes en su indumentaria que ojo las mujeres visten sencillamente porque el prestigio de una mujer es que su marido ande verdaderamente impecable en su ropa y en sus bordados y ahí es ya no conseguí la foto de ella donde bordan la flor de Totó la flor de Totó para ellos es la flor del maíz ¿quieren saber un símbolo de la flor de Totó comercializada al máximo? el símbolo de Vips ¿verdad que yo vi Vips? esta es la flor de Totó que traen bordadas las mujeres claro a lo mejor no tienen nada que ver pero uno empiezan a brotar así los elementos que casi casi nos gritan volteame a ver continuamos viendo las diferentes variedades de peyote ahora es muy importante que sepan ustedes que se han hecho tantas investigaciones Blas Reco al hablar de la botánica zapoteca ha sido un estudio sumamente exhaustivo de todo este tipo de plantas mucho antes de que llegaran nuestros colegas norteamericanos a estudiarnos ¿no? y bueno en el siglo XIX está Farfán está este la expedición que hizo ay se me fue este señor que tiene un nombre muy bonito bueno ahorita lo recuerdo porque acuérdense ustedes que la flora medicinal mexicana o americana viene a resolver la Europa un gran problema todavía estarán con las medicinas de Dios Cori B siglo V y todavía se manejaban la curación con la pediaca de Micandro que eran 60 plantas mezcladas y con eso se curaban ¿por qué creen que Felipe II le dijo a protomédico Francisco Hernández vete a Europa? digo todo no fundaban las grandes empresas farmacéuticas pero vete a Europa hoy viene hace diferentes Europa América diferentes estudios y prepara una obra de más de 3.500 plantas es citocatón los psicotrópicos él sí menciona sus características y allá Nicolás Munarde y otros autores sin venir a América hacen estupendos tratados sobre la herbolaria medicinal mexicana ya mucho más tarde que serán 2, 3 siglos Francisco Jiménez retoma lo de lo de Hernández y salen a la vista pero se perdieron algunos de los documentos también para no casi terminar pero avanzar un poquito más rápido vamos a ver ya el quinto psicotrópico que no planta que sobrevive a los mencionados por sabún que es el hongo oteonanácal el hongo oteonanácal que por razones X el teos latino con el teos náhuatl es Dios definitivamente no de esos decían los antropólogos difusionistas pues a lo mejor vinieron fue cuando yo estudié ustedes están muy jóvenes pero bueno el difusionismo y luego el determinismo geográfico había una serie de corrientes que a los antropólogos nos decían que ustedes tienen que ver qué es lo que influyó para el desarrollo de tal o cual cultura pues los hongos su nombre lo dice es nuestra carne definitivamente los hongos constituyen hoy por hoy una de las especies más usadas o de los psicotrópicos más usados en el mundo en el mundo y si hay que tener mucho cuidado porque hay hongos verdaderamente venenosos y todo y hay que conocer incluso en los restaurantes he sabido de situaciones a mí ya me pasó en uno que ya desapareció pero me intoxicaron con un hongo yo vi visiones y yo verdaderamente tuve una experiencia que no me gustaría volverla a vivir se los di una vez estaba yo en el Museo de Antropología y se inauguró la gran exposición de los quecapúes de Coahuila y trajeron un mezcal pero de aquellos entonces ay el mezcal el mezcal yo tenía una comida ya se fue el restaurante se llama La Cara ya en Insurgentes si, si, si que vamos que a la comida dije ay no espéreme tantito tomé el mezcal y lo sentí fuerte entonces dije no pues ya me voy a mi comida nos vemos adiós llegué con la señora así todo y había mus de huitlacoche que me encanta y quesadillas de huitlacoche y Dora Sierra pues el mus de huitlacoche y las quesadillas de huitlacoche perfecto que no sé qué no sé cuándo bueno ya me voy porque ahora tengo que ir al super tener una cena y ya veo corriendo colegas llegué al super y quise a cómo volteo y vi a un señor sin nariz dije chispas tuvo duro el choque que bárbaro cómo lo dejaron y vi a otra señora sin nariz dije pues a ver si es su esposa o iba en el huitlacoche con él entonces empiezo a voltear ahí era el super y todas las personas con la nariz afilada afilada dije soy yo soy yo empecé a sudar a sudar que me estoy sintiendo agarra el carreto comí digo me pagué ella y me voy al coche me siento en el coche me voy a prender y vivo a cuatro calles de super pude haber hablado mis hijos mi marido pero no yo puedo llegar y en ese momento como dice Matos que no se sube allá Pan Airlines porque como los japoneses tienen los ojos así yo creo que nada más ven así con un filito no manejan bien los aviones que no sé qué bromeando entonces me pasó lo mismo era todo oscuro y nada más una franja de luz que me permitió manejar hasta la casa claro que llegué y toqué el clasón pero como no se imaginan entonces baja mi esposo ya te digo ya vamos que no sé qué me dije me siento mal me siento mal pero ya cuando llegué ya no había mi familia con la nariz picuda porque dije no entonces sí se le habló al médico dijo no Dora está intoxicadísima dale ahorita algo primero para relajarla y luego ya que se venga para acá en fin esta es una de las pero ya les puedo contar varias accidentales entonces sí tenemos que tener cuidado con los hongos porque definitivamente la alta cantidad que tienen los bueno los hongos en general pero en la NACAP en particular es muy muy alta ahorita se los voy a decir el efecto es psicotrópico 100% contiene sustancias que producen alucinaciones tanto los datos etnográficos como las prácticas personales controladas en experimentos eso los ojos de Luis Díaz lo hacía allá en Querétaro en ay cómo se llama ese centro de experimentación a ver recuérdenme allá en que allá está un fraccionamiento muy grande ahí está un centro de experimentación controladas en experimentos revelan que su ingestión causa verdaderas alucinaciones básicamente visuales y auditivas acompañadas de relajación muscular dilatación de pupilas hilaridad y dificultad para concentrarse las visiones son coloridas en constante movimiento se experimenta después un estado de laxitud depresión física y mental y una total pérdida de la noción del tiempo y del espacio se vive una sensación de aislamiento al medio en diferencia en su entorno en el que el sueño pasa a ser la realidad modificada por completo las emociones se sienten con fuerza superlativa y suelen presentarse periodos de profundo asombro y éxtasis inefable verdaderamente los hongos son y seguirán siendo algo que rebasa yo me atrevo a pensar que los hongos y el toloache son de los que son mucho más intensos bien ahora vemos lo siguiente lógicamente repito la arqueología y la historia tienen que estar vinculadas y la etnografía la etnología tiene que ser el remate o el inicio para el retroceso del tiempo definitivamente el trabajo interdisciplinario es fundamental no podemos aislarnos ni hacer pequeños guetos porque perdemos esta dimensión de lo que es una realidad contextual bueno esta es muy conocida casi ni me gusta usarla es más cuando publique mi libro sobre el codice Magladecki a lo mejor no la saco todo el mundo la usa porque ahí son los hongos tal cual son y allá arriba están la florecita redondita es el hongo es el ololuki con eso que los españoles a todos le decían rosas todos le decían rosas a los españoles no había clasificación no menos de geospermas o gimnospermas esto ya es más actual pero ahí se ve la ingestión del hongo acompañado de un curandero claro el curandero parece más a mi clante cutlica un curandero pero si es muy importante que vean que si hay una que otra representación en los codices y ahorita lo vamos a ver aquí ya está el tonanaca con la especie de conocida angaricae que es donde caecean que es las más las más conocidas y me parece que esta la sacó schultz hoffman y son de su libro las plantas de los dioses que fue hizo una revolución porque no nada más incluye las de américa incluye de europa y de asia y bueno esta es una curandera actual que nos permitió tomarle la foto velando a los hongos y si es importante que les diga lo siguiente la mención que hace Motolini y Hernández aquí los tengo pero los nombres que reciben los hongos en la época actual en los pueblos indígenas de nuestro país se realiza una velada para predecir el futuro y curar los padecimientos del cuerpo y el alma con la mediación de los hongos sagrados es decir se trata de encontrar explicaciones a lo desconocido la utilización en contextos rituales en tres especies de silocivi que hay en el altiplano central presente en la época prehispánica se ha conservado hasta nuestros días un rasgo común entre los diferentes etnias nahuas matlatzincas mijes chinantecos mistecos mazatecos y zapotecos que conservan el culto a los hongos sagrados que en sus respectivas lenguas hay prefijos que designan cosas sagradas la lingüística juega un papel tan importante y si no pregunten a cualquier lingüista patli pat si el término con xe acompaña el nombre de una planta medicinal si dice patli es medicinal en general para ingerirlos después de desahumarlos con gran reverencia en el altacletar los hongos son dioses hay que reverenciarlos donde los coloca en la iglesia o en la casa donde se realizará velada se muelen sobre un metate o cualquier piedra limpia con agua bendita o agua de la virgen es el agua de lluvia recolectada en las oquedades de las rocas esto está muy documentado aquí en el Estado de México lo cual la cual no ha estado en contacto directo con la tierra creo que Carlos Álvarez tiene un buen artículo sobre esa agua virgen no tuvo contacto con la tierra en estas rocas que se van pues socavando con el tiempo ahí está que se conserva esa agua estas formas de prepararlos son los frescos y molidos o secos y pulverizados además del hecho de masticarlos parece haber sido las predilectas durante la época prehispánica y se ha conservado hasta el presente en algunas poblaciones de Oaxaca Veracruz y Estado de México a mí me gustaría nada más mencionarles el estudio de los hongos sagrados también es apasionante los nombres que les dan porque los van a encontrar primero al hongo silocibe cubensis se le llama el hongo de San Isidro y en mazateco se le domina diship jo le rajá que se traduce como hongo divino que nace del estiércol para los matlatzingas son o no se le llama netu chutata queridos dioses pequeños en mazateco les dicen dun shihitio aquello que hace brotar nishitio y en lengua mije le llaman nashigunus que significa hongos de la tierra para los graniceros de los pueblos cercanos al volcán al volcán Popocatépetl los hongos son apipiltsin niños del agua los matlatzingas de San Francisco oztotilpan los llaman netu chutata que significa literalmente pequeños señores sagrados hombrecitos y mujercitas la dualidad está presente y los mexicanos de San Pedro tlanisco utilizan su equivalente náhuatl siguantcisintli señoritas o niñas es decir en español va a tener otra variedad les llaman angelitos santitos los que nacen solos los santitos que enseñan muchas cosas claro si las tomamos vemos un universo desconocido que se hace presente y se hace conocido entre los habitantes de Oaxaca se les conoce con diferentes nombres cositas el hongo florecitas niños niños santos y santitos y en Veracruz les dicen hombrecitos así que les piden un santito un hombrecito no vayan a dar una estampa por favor le están pidiendo un hongo porque así o si les están veniendo les dicen ¿me quieres niñitos? ya tengo dos muchas gracias bueno entonces continuamos porque la importancia de esta charla era era que vieran ustedes este recorrido este tránsito que hacemos los investigadores del pasado al presente pero sobre todo ver todo lo que implica el complejo ceremonial de los psicotrópicos actuales y repito son cuestiones rituales por favor la gente sí que pensaba que por conseguir se acuerdan ustedes no había nacido de la época de los 60's 70's Javier cuando se iban con María Sabina a Oaxaca los hippies ¿verdad? amor y paz y todo eso echó verdaderamente por tierra toda la cuestión mágica toda la cuestión ceremonial de algo que era muy diferente al uso que le dieron posteriormente acabó esa tradición acabó la guerra de Vietnam y la gente retomó otro tipo de realidades pero sí definitivamente la presencia de los psicotrópicos en nuestro país sigue siendo un foco verdaderamente importante primero de cohesión cultural la gente que tiene la capacidad de identidad con cualquier cosa no los mexicanos son futboleros no somos guadalupanos es un factor de identidad no estamos felices porque el chicharito ya notó 15 cuantos golos que no sé a mí que no importa el Manchester que lo haga aquí en México este país es el que tenemos que sacar adelante digo pues a eso se vende uno bien en otros lados bueno los jugadores los jugadores pero quiero manifestarles lo siguiente me dijeron que una hora y como vamos a tener preguntas y respuestas solamente decirles que esta escultura la dualidad mesoamericana aparece en todos hasta en la dualidad de género en los dioses Xochipilli la diosa de Xochipilli el príncipe de pero esta es una de las esculturas a la que más se le han identificado psicotrópicos la usa incluso la portada de las plantas de los dioses donde se ha identificado ololiuki se han dedicado hongos se han identificado daturas y también peyote es una de las esculturas incluso muy estudiada con una colega arqueóloga Bertina Olmedo y que esperamos pronto salga su publicación pero definitivamente el hecho de venirles a platicar a ustedes la experiencia de una investigación que va en camino para mí significa verdaderamente compartir con ustedes toda esa aventura que los antropólogos tomamos cuando decidimos entrar al mundo de la investigación del pasado nunca vamos a saber lo suficiente porque no somos seres del pasado pero es un acercamiento queremos hacer aproximaciones con argumentos académicos con experiencias personales pero sobre todo colegas con esta plática lo que quería decirles como les he dicho en varias de mis pláticas soy bien nacionalista que el país se lo está llevando el tren que el país es lo que son los muertos que las noticias siempre he dicho que en este país hay un sector el sector de los trabajadores de la cultura que estamos rescatando el pasado para hacer vivir el presente y que del presente partimos para reforzar ese pasado estamos trabajando por ese país aunque sea un medio demagógico yo me siento muy contenta de estar aquí con ustedes en mi institución magna como el colegio mexiquense envidiando a los colegas que viven en el paraíso mientras uno allá en la ciudad no sé si va o viene o está parado es la edad yo creo pues muchas gracias si hay dudas preguntas que nuestro colega Raimundo nos diga creo que me extendí un poquito pero nunca me pasaste tarjetita maestro así que yo sigo hablando si no me paran muy bien muchas gracias por su presencia y también por su participación este me puse sentar un ratito no les importa bueno Claude Lovistros cuando refiere a México lo hace por la botánica en pensamiento salvaje menciona hace una relación entre el maíz mexicano y el maíz de Guatemala y de ahí yo desprendo una pequeña formulita lógica de Lovistros a mayor conservación de la lengua mayor conservación de los granos o menor variación en los granos ahí en la obra de pensamiento salvaje después en antropología estructural 2 siglo XXI Lovistros refiere otra vez a México y lo hace por el lado de la micofilia y la micofobia que es esta relación sobre los hongos en comparación con Europa y bueno entonces mi pregunta es es vigente esta idea de mayor conservación de la lengua se refiere a los grupos indígenas mayor conservación de los granos o menor variabilidad en los granos y esto que tendría que ver desde su visión en una globalización en donde el maíz está globalizado gracias hace poco asistió una conferencia sobre el maíz transgénico la discusión estuvo antropólogos empresarios gente de todo nivel yo estoy casi convencida de que la lengua como factor de identidad es fundamental pero no siempre es determinista por una razón la gente que viaja que migra lo vivimos en México de carne propia nuestros migrantes ¿verdad? pierden la lengua estamos de acuerdo por razones incluyendo las grandes ciudades incluyendo las poblaciones donde los maestros bilingües no se les dio la gana hablar la lengua de origen y entonces obligan a los niños a quitárselos la ropa indígena los calzones de manta y los obligan a hablar español definitivamente la lengua es un determinante pero no es la conexión básica para mantener una cultura las instituciones al interior de la cultura vuelvo a decir el sentido de pertenencia el sentido de identidad y de cohesión es algo que rebasa la lengua entonces esto del maíz entra en el campo también de la economía entra en el campo de este tipo que no mencioné de este tipo de cosechas que se realizan generalmente en el campo mexicano en otros momentos no tengo el dato pero se hacían dos cosechas la de temporal y la de regadío la de temporal que es el origen de todo el ritual mexicano al maíz porque precisamente le están pidiendo las lluvias ¿verdad? al santo que ustedes quieran pero la de regadío ya es exprofeso para preparar una segunda cosecha esto es más en un régimen económicamente más occidentalizado en esos términos en cuanto a la variedad del maíz yo pienso que no es cuestión de la lengua definitivamente es cuestión primero del respeto a los campos de cultivo para que no se se les llaman que la tierra está agotada oído que los campesinos no maestro es que ya se nos agotó se nos cansó la tierra el respeto a las parcelas y el ciclo de cultivo es lo que va a determinar esa variabilidad del maíz definitivamente ahora en otros lugares será la latitud será otro tipo de condiciones tocó verlo en el Perú con la variedad de mazorcas que se dan la variedad de colores de lotes todo no sé la lengua tiene una función muy importante pero no la cree tan determinante en este caso es mi posición como investigadora yo respeto a lo de Vistros y desde que leí la rama sagrada en la escuela de antropología creo que no acabo de entenderla bien porque sí que es complejo y las mitologías y todo eso es apasionante leerlo pero pues qué bueno que me da el segundo este libro que me mencionó ese sí no lo he leído el último de la antropología estructural no el dos muy bien pues muchas gracias pues mis felicitaciones por esta espléndida e interesantísima conferencia doctora Sierra y bueno qué pasó con el pericón ay sí bueno sobre eso dos cuestiones este mi fuerte es el pericón por eso no lo toqué ahorita porque no me caiga de acá a las cuatro ajá siempre que veamos la representación de las varitas verdes con los circulitos amarillos en las flores se trata de pericón y qué pasa entonces con esto que los sacerdotes les echaban el polvo de pericón y que usted ha dicho que no no produce pues este efecto entonces qué qué produce o cómo se puede entender y la otra cuestión o sea qué propiedades tiene el pericón y si el cacalozochit flor de mayo tiene también algunas propiedades psicotrópicas o bueno qué bueno que me jalaron las orejas porque el yautli pericón es la otra hierba que mencionas aún pero como no he trabajado tanto dije no pues a lo mejor les interesa más lo fuerte no lo fuerte bien la primera pregunta vean ustedes la aventura de la investigación yo haciendo mi tesis doctoral que fue sobre el yautli pericón le digo a mi tutor al doctor López Oestil oye Alfredo estos dioses claro que echa el chitico y todo eso tienen este bastón que según dice que son juncos oye yo no estoy de acuerdo que sean juncos la forma de juncos es así y así y así y justo es pericón pero es que quiere ser pericón en todos lados a ver dame un argumento mayor y la casualidad fue un juego fue un papel importantísimo en la investigación en ese momento me hablan de templo mayor Sondora Sierra vente a ver la ofrenda ciento o qué ciento cincuenta y medio sé que acaban de sacar de la casa de las ajaracas están esculturas de Tlaloc con unas ramitas ensartadas en la mano así como las traen Tlaloc no traje de pericón lo confieso dije no puede ser no puede ser déjame ir ahí voy efectivamente era pericón entonces cuando le hablé a Alfredo que eran las once en la noche le dije afuera ya tengo el dato y ya tengo la prueba de que es pericón lo que están presentando en los códices no 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 puede ser así al día siguiente vamos a templo mayor sacamos fotografías nos permitieron de ahí y efectivamente el dato arqueológico confirmó el dato edno histórico si el códice del documento fue confirmado con el dato entonces doctora cuando se habla del cerro de Yautopec en el códice en la matrícula de atributos aparece un cerro ya ven que los cerros se representan y aparece un manojo como el de Yautécat igual en titito al de Yautécat que es manojos de pericón cada taube dice que tiene hasta con el chau que tiene pericón dijo ve el manojo que tiene donde le remata y dije entonces ya van a pensar que ya me puse un pericazo de plano no dije no me voy a lanzar tanto en el primer libro después voy a que le avance pero eso es muy importante como el dato etnohistórico puede comprobarse con el arqueológico o viceversa entonces ahí es donde puedo asegurar por eso aseguro también que los collares que llevan aquí si dice Anders que son de Opatli yo digo que son de Yautle y tengo el testimonio en Morelos de varios tlachiqueros que me enseñaron a ver como se cura el Yautle digo el pulque con el Yautle bueno y la siguiente pregunta doctora era del efecto anestésico yo creo que el término anestésico está mal empleado en la traducción de Sagún lo que pasa que dice Díaz que debieron haberlo insuflado que al insuflar uno el pericón molidito con tabaco los huicholes hasta la fecha se quedan en días de vigilia sobre todo en la semana santa que es para su información cuando mandan los huicholes en su comunidad sacan a las autoridades civiles militares religiosas y ahí se ven en la semana santa el territorio huicholes de los huicholes ellos organizan sus propias autoridades religiosas etcétera etcétera y entonces me decía José Luis Díaz en ese momento se fuman yo no les vi que insuflaran pero fuman un cigarro hecho con estas 12 plantas secas y entonces la gente no duerme se queda en una posición así ahora no sé hace unos días unos días unos años que no hablo con él doctor Díaz se han seguido porque es experimentación controlada incluso cuando presenté una ponencia sobre el sacrificio humano mi comentarista me dijo es que tú no puedes hablar de las plantas si no las has probado todas bueno probé el hongo probé el yo y mira cómo quedé no 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 pero sí verdaderamente se lo comenté a Yolo González y dijo Yolo no les hagas caso pues yo escribí sobre el sacrificio humano que él no tenía que someter a un sacrificio humano para poder hablar de él no 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 también los colegas a veces se exageran o exigen demasiado entonces créeme que esto del yautil lo probé quiero que sepan que se vende en manojos y me ha tocado estar con las curanderas y parteras de Morelos yo desarrollé casi todo mi trabajo ahí y lo usan para curar a las recién paridas porque dicen que el pericón es caliente y las mujeres como pierden sangre y pierden líquido amniótico todo eso se enfría el cuerpo entonces las calientan a través con baños de pericón y de otras hierbas entonces verdaderamente el pericón cuando fundó José Luis Díaz el MEPLAN Instituto Mexicano de Plantas Medicinales que se les dio un buen presupuesto que trabaja mucho el pericón tiene más de 40 aplicaciones curativas cuando yo hablaba ellos me decían ay si tú mil usos pues sí mil usos el pericón lo que pasa que no hay dosis y en México no se ha industrializado en Guatemala así Guatemala venden el té que me lleva Carlos Ordóñez un colega guatemalteco al seminario y venden té maya le llaman té maya y es estupendo para dolor de estómago inflamaciones etcétera pero definitivamente no hay comprobaciones yo quiero trabajar con el doctor José Luis Díaz a ver si trabajamos con el yautli y yo siempre puse a meter al yautli a una experiencia controlada claro que también me dijeron en mi trabajo ay controlada que chiste bueno quieren que me muera a los 65 años eso lo hubiera hecho cuando tenía 40 o menos ustedes no lo hagan eso debía haberlo hecho antes cuando Carlos Castaneda está en el furor de probar todas sus cosas no allá en el norte con las enseñanzas de Don Juan uno de sus primeros libros pero definitivamente no se ha comprobado hay un trabajo de Tirso Ríos sobre las propiedades químicas de la Tajetes vuelvo al punto es cuestión de dosis saber qué dosis puede provocar qué reacción y no se han hecho mayores estudios a lo mejor con ese doctorado de antropología médica que se va a abrir en la UNAM yo dejo un poquito la de mi historia y me voy a hacer antropología médica porque hay que trabajar además a eso doctora Galvores y la tercera pregunta lo que yo sepa no, no está registrado como tal en diferentes tratados de herbolaria yo lo he visto muy usado en las procesiones con sus collares de cacalos 8 las vírgenes ahora son plantas aromáticas y ojo porque está de nuevo la aromaterapia porque tiene una función muy importante el olor los aromas lo registra Badiano lo registra Hernández lo registra de Fénix Farfán era el otro médico Farfán ya se me fue el otro el otro se me fue bueno y ellos hablan de los aromas y yo pienso que la flor de cacalos 8 tiene un aroma muy agradable que tanto eso lo digo ahorita así nada más como un pensamiento en voz alta que tanto esos aromas también estimulan al organismo a cantar a aguantar las largas peregrinaciones a esa euforia sin que caigan en psicotrópicos porque no todos los principios psicoactivos de estas plantas si pueden provocar ese olor si esto está especial la prueba está pasa en frente a un floriponde ay que agradable pero ya al ratito te mueres de ahí te mueres de ahí no no tú pronto el floriponde abajo de la de la almohada y vas a dormir impresionantemente pues sí pero ya no despierto espérenme tantito quiero dormir lo normal hay plantas cuyo aroma a veces no puede uno soportar nada más el pericón seco doctora Alvores quémelo donde hay arañas donde hay calacranes y todo se caen porque es insecticida de los más poderosos no sé por qué no se ha industrializado en este país falta un poquito más de pensamiento emprendedor pero el pericón es estupendo es un estupendo colorante ya no hasta los esquites salen más amarillitos cuando les ponen pericón y los elotes hay todo un acervo una rama de posibilidades de una sola planta imagínense somos el segundo país después de China productores de plantas medicinales alimenticias utilitarias etcétera etcétera no hay un aprovechamiento de esos recursos yo acuedo presentar otra ponencia donde menciono las plantas como patrimonio cultural las plantas medicinales perdón como patrimonio cultural porque sé por ahí ya están en diferentes foros que hay gente que ya las está sobre todo de las silvestres que nadie tiene control sobre su crecimiento y salen y salen ya se les está ayudando para industrializarlas en otros lugares hacerlas capsulitas hacerlas no sé pastillitas jarabes etcétera y mucho ojo nada más no confundir el pericón con el pericón porque hay una hierba que se llama San John's World que venden los productos naturistas y es buenísica como antidepresiva pero es pericón no pertenece al género tajetes lúcida y en la familia de las este solan no solan así son estas acá el género tajetes lúcida ahí lo dejamos a la que pertenece también tajetes erecta el cempasuchil que se están llevando mucho para teñir también está saliendo del país una gran cantidad de cargas de cempasuchil pero vuelvo al punto creo que hace falta más investigación al respecto y definitivamente las plantas debieran ser el foco de atención de biólogos de etnólogos de farmacólogos de químicos de todo eso porque repito se requiere trabajo interdisciplinario los antropólogos estamos viendo una faceta de la planta los biólogos ven otra biólogos los químicos hasta los curanderos caray estuve con las parteras y verdaderamente aprendí muchísimo de ellas entonces ¿qué significa esto? que pues uno tiene que seguir trabajando pero los datos que uno lleva de avanzada hay que exponerlos como en este caso y recibir pues todos los aportes que ustedes puedan dar a todo este tipo de investigaciones ¿alguien más? ah yo creí que querías algo de tomar y te dije no, no, no no está permitido hasta después muchas felicidades por tu ponencia está riquísima y con la segunda respuesta que le comentaste ahorita a la doctora Alvores se me ocurre lo siguiente cuando dicen que soplan el yaotli a las deidades bueno este y que hay cierta somnolencia etcétera no tiene que ver esto con los guicholes cuando los guicholes se pintan la cara de amarillo y representan a los dioses el yaotli es amarillo está lejos la zona geográfica está lejos no hay ese acercamiento y el yaotli no se da en esas latitudes el yaotli está muy asociado al color amarillo al color del sol y sobre todo a la temporada ya de sequías dice Carmen Cook de Leonor que cuando el campo se llena de amarillo es que ya no hay lluvias son esas plantitas que encontramos cuando vamos a la carretera en caminos rurales o en caminos de siembra los rurales son los ahorita de la carretera y los de siembra aparecen ese tipo de flores voy a trabajar más porque sigo pensando y eso no lo dije totalmente aquí en el códice Magliabeki hay varias mantas al principio del códice dice mantla manta de cinco flores son barras de los colores de Macuilsochil dice a ver donde la flor forma de flor rosas rosas no dicen flores perdón rosas y ahí está de la cierra ponemos al revés y al derecho digo no eso tomaron algo los lacuiles a la hora de haberlo hecho digo de vida se los digo con honestidad no queriendo así como que hay descubrir el hilo negro no tenemos que ser realistas es un pasado remoto es un pasado remoto que debe haber tenido sus cabos que hay que atar actualmente pero hay que atarlos con mucho cuidado porque a veces los datos son como dice mi maestro Alfredo López Osten hay que hilar muy fino hay que hilar muy fino para poder atar los cabos y no lo he pensado pero es una es una buena propuesta sin embargo te digo coras, huicholes tepehuanes, mexicaneros como que forman un grupo muy de occidente muy norteño y esto del Yautli prevalece más Mesoamérica se va hasta Costa Rica en Guatemala Honduras San Miguel Totonicapan que quiero ir ahora en noviembre porque se hace una fiesta todo en torno a San Miguel es que el Yautli requiere otra porque siempre he propuesto yo en diferentes foros que Tlaloc le heredó a San Miguel su lugar porque el Yautli en una planta de Tlaloc se asocia a San Miguel Arcángel porque ambos traen armas Tlaloc con su con su rayo con su rayo la serpiente pero también trae una especie pero de piedra también y el otro el machete bendito de San Miguel Arcángel que aquí los de Jaltocan se van a traerlo a Chalma para abrir el temporal porque San Miguel Arcángel y el Yautli no tienen que ver con la religiosidad institucional de uno se los digo esto tiene que ver con la religiosidad popular San Miguel Arcángel en la religiosidad popular no es quien como Dios el segundo a bordo de la dinastía o de la jerarquía cristiana no es el Nahual Rayo es el a veces el jefe de las huestes celestiales de curanderos no de las huestes celestiales del cielo cristiano no el Nahual Rayo es el que controla las tempestades es el que ayuda a las inmunaciones etcétera etcétera San Miguel está muy bien y además con la cruz de Pericón bueno son invencibles en el centro de México esta es una realidad que bueno se ha estudiado se ha trabajado y se ha constatado con realidades de Europa en Europa también se usa la cruz pero es la cruz de Pericón una planta también perene porque Pericón no es se seca pero no se no se pudre no se echa a perder entonces esta cruz de Pericón esta cruz de Pericón en España se usa el día de San Juan para espantar a las brujas aquí como no hay brujas digo de las de Europa no hay el concepto de bruja como tal no lo hay aquí o no la vi en Mesoamérica punto y además se pone la cruz de Perpetua para que los de Abrillos no entren y el Pericón por eso se le llama Pericón a esta planta porque es muy parecida al Pericón europeo ¿sí? saque unas láminas de Dioscoides en el fondo reservado de la UNAM increíbles entonces por eso se le llama Pericón pero cuando vean Pericón e Ipericón piensen que son dos plantas especies familias totalmente diferentes ¿de acuerdo? gracias gracias la última ya se hambre ¿quieres estudiar? gracias Dora este no hay tantas cosas que tantas interrogantes y tantas preguntas respecto a lo que has dicho y pues nos tocó a nosotros esa época de los jipitecas ¿no? que llegaron a México quizá el impulsor fue Castañeda ¿no? los libros de Carlos Castañeda yo creo que motivó mucho yo creo que las enseñanzas de Don Juan que tuvo un enorme éxito en los años fines de los 60's pero también era el ambiente de Peace and Love y de los Flower Children y ellos vinieron en los Estados Unidos que fue un movimiento que se asoció sobre todo a los psicotrópicos vinieron desvirtuaron totalmente banalizaron hicieron cosas verdaderamente terribles algunos de ellos se quedaron en los viajes aquí en México ya no regresaron a Estados Unidos ¿no? pero más que todo y un comentario muy muy general es el hecho de que ha salido un poco en nuestras conferencias esta idea que a nosotros ya nos parece bastante exótica y foránea de que el mundo mesoamericano hablando de la primera parte de tu conferencia ¿no? en el mundo mesoamericano yo no creo que había algo que estuviera fuera de la religión ¿ah no? todo era luminoso ¿no? todo ahora ahora estamos muy o sea dentro de la cosmovisión estamos muy acostumbrados al estado moderno secular toda esta toda esta lucha que hay con algunos de los miembros de la iglesia católica lo que se vio el domingo pasado de las protestas allá en la catedral ¿no? que decir bueno es que ahora vivimos el mundo de la religión que cada quien puede escoger la que desee las creencias particulares siempre y cuando no sea en contra de uno mismo y de los demás y por otro lado el mundo de la civilidad el mundo civil el mundo del estado moderno que surge quizá a partir del siglo XIX con gran fuerza pero lo que estamos viendo y sobre todo con los planes es que todo todo es luminoso ¿no? todo es mínimo todo es luminoso ¿no? claro claro y que finalmente el denominador común de estos planes psicotrólicas es andar de un mundo a otro ¿no? el mundo de nosotros el del Tlaltipac ¿no? el de la superficie de la tierra y el otro que es el importante que él ha llamado en gran medida Alfredo está ahorita experimentando con esto del ecumen y el anecúmeno ¿no? que es el otro mundo que quizá es más real del de nosotros pero yo creo que esta idea que expusiste nos va a ayudar mucho ¿no? esto de la sacralización de la naturaleza pues si todo era todo era sagrado ¿no? y además agrego algo más todo lo que había arriba lo había lo que había abajo lo había arriba si no había una ruptura y además algo que preguntaron que Andrés Medina platicamos muy a gusto con eso no había concepto de bien y mal no había estaba la dualidad eso sí en la taxonomía mesoamericana había una dualidad el concepto del Dios bueno y el Dios malo se concentraba en el mismo Dios según estuviera claro que les mandaba aguas abundantes o bien humano no les mandaba nada ¿no? pero el concepto del bien y mal del pecado viene ya con la cristianización ahí está el Dios bueno ¿verdad? Jesús y ahí está el malo y ahí está San Miguel Arcángel que va a hacer toda una lucha en favor del Dios bueno pero sí definitivamente cuando Giovanna Broda dice era una religiosidad abrumadora que cubría todo su universo todo su mundo y no y esta es la idea también de la muerte y de cómo moría estaba muy vinculada también a ese universo y a esos dioses porque pues si les morían con determinadas características de Tlaloc y no no había el castigo o el premio como existe después en la colonia ¿qué? infierno cielo y purgatorio bueno infierno purgatorio y cielo o algo así no según según la ofensa que se hubiera o estuviera profesado algún Dios o se le hubiera hecho algún Dios es decir hay toda una cosmovisión tan compleja pero tan apasionantemente religiosa es que nadie escapa a la religión si no hay religión no sé cómo se pueden desarrollar las sociedades lo que tú acabas de decir es muy real tal parece que la religión en el pleno siglo XXI se circunscribe a las iglesias se circunscribe a una jerarquía pero la práctica en sí como el ser humano que ya da testimonio de lo que cree de lo que piensa y de lo que sabe de su religión entra en conflicto y si no ¿qué pasa en las universidades? ¿cuántas gentes llevábamos a casa después de que yo oía a Alfonso Sierra Partida el gran mazón de los mazones decirnos a ver la Biblia dice no matarás y a las tres páginas y de un solo golpe mató a mil filisteos entonces yo decía y este es el diablo es decir hay toda una serie de circunstancias de época que nos van guiando hacia determinadas este corrientes de pensamiento y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que toda la gente que estamos en este mundo del sector de la cultura difícilmente podemos escapar a esta complejidad y difícilmente podemos entrar sin recursos recursos metodológicos hacer el estudio hay que leer mucho hay que conocer hay que intercambiar de lo que es importante el seminario y todo para ver a ti que te dice esto a tu que te dice aquello y entrar en esas discusiones que a veces sale sangre pero de la nariz no de otro lado ¿verdad? ¿por qué? porque eso es lo que apasiona la investigación en este país sobre todo en el área humanística que es el caso de los antropólogos e historiadores muchas gracias ahora si ya pues muchas muchas gracias por esta esta muy interesante plática y por contestar a las inquietudes de los compañeros quiero entregarle a nombre del colegio mexiquense un reconocimiento por esta conferencia dice a nombre del colegio mexiquense agradecemos su participación dentro del ciclo arqueología y administración de mesoamérica 2011 con la presentación de la conferencia las plantas sagradas del méxico antiguo el día 27 de abril a las 13 horas en el aula mayor y lo firma nuestra coordinadora de investigación pues le hago entregar y muchas gracias les agradezco les agradecemos a todos ustedes su presencia y les invitamos a seguir asistiendo la siguiente conferencia tendrá lugar el 18 de mayo se titula arte y liturgia cristiano indígenas en el siglo 16 que impartirá el doctor Pablo Escalante Gonzalo investigador del instituto de estéticas de la UNAM esperamos contar con su asistencia y bueno les recuerdo que se registren en la entrada para contar ahí además con sus correos electrónicos y que les llegue la invitación a las siguientes charlas gracias gracias gracias